Patricio Cerna, muchas gracias por conceder esta entrevista para ROC 101. Patricio Cerna es director de 12 Onzas, un trabajo de documental que se está exhibiendo en la gira de documentales ambulante. Y háblenos de tu trabajo, Pato, por favor. ¿Con qué lo hiciste? ¿Qué fue lo que te motivó primero? Bueno, 12 Onzas retrata el paso de tres jóvenes regiomontanos que abarcan desde los 13 a los 20 años con sus respectivos entrenadores que están participando en los Guantes de Oro y en la Copa Tecate que son dos tornaos de boxeo amateur que se desarrollan en la ciudad durante los meses de agosto y diciembre. Entonces, ¿qué me motivó para hacer el documental? Yo empecé a ir a ver de pronto, tenemos al Yowali que no lo habíamos presentado. Yowali para la banda, para la banda, Choloscuintle, él también participa en el documental. El boxeador, el canguro, en realidad no es perro. Y bueno, te digo, lo que me motivó fue, hace rato te comenté, que me di cuenta que la disciplina y el interés es que le meten de pronto los chavos al deporte del boxeo amateur por una recompensa tan pequeña. De pronto están partiéndose prácticamente el alma en el ring por ganar unos guantes, unos guantecitos de oro que de pronto simbolizan como un logro que les perdura toda la vida. Claro, algo que tenemos oportunidad de ver en este documental es a personas de muy escasos recursos que deciden inclinarse por el sueño. O sea, sí existe la posibilidad de dedicarte a algo que te gusta mucho y que además te puede dejar dinero. Pero que en el momento en el que tú te los pescas para hacer este documental, pues bueno, es algo que evidentemente no está ahí. Pero que a ellos les implica un progreso, salir del lugar en el que están, en fin. Llama mucho la atención esa situación. Pasa que tú nos presentas en ese trabajo a ese sector específico de la sociedad, pero ¿se da en otros? Es decir, ¿hay un contexto un poco más frescita donde la banda jóvenes también deciden dedicarse al boxeo y entrenar y en fin? Sí la hay. De pronto hay una franquicia de gimnasios que, bueno, no sé si esté presente en otros estados del país, pero en Nuevo León te la encuentras casi todas las esquinas, ¿no? Encuentras esta franquicia y, bueno, si hay gente entrenando ahí, hay otros lugares que tienen un poco más de recursos. Sin embargo, pues quien le mete la dedicación y quien tiene esa hambre de pronto tener ese sueño de figurar en el boxeo, pues es precisamente la gente de escasos recursos y ellos lo reconocen, ¿no? Es un deporte popular. Y también fue de las cosas que me llamó mucho la atención en un inicio. El arraigo que existía en torno al boxeo por un grupo de gente, ¿no? Existe en Monterrey una asociación de boxeo amanteo. Yo fui descubriendo, yo nunca quise hacer un deporte sobre el boxeo. O sea, quería hacer, me llamó mucho la atención esta situación. Y a través de tratar de contar la historia de estos jóvenes que sacrifican tanto, pues me di cuenta que realmente hay una infraestructura que está luchando por brindarles alternativas a todos estos chavos para que puedan, pues, tener la oportunidad de alcanzar un sueño, por una parte, y por otra, adquirir ciertas, pues, cierta disciplina que les pueda ayudar en el transcurso de su vida. Perfecto. El trabajo tiene una música extraordinaria. Plácticanos de eso, por favor. Bueno, la música es de Alejandro Rosso, Plastrina Mosh. Pues, bueno, trabajamos, una vez que yo tuve un, ya la estructura un poco más planteada y ya me perfilaba hacia lo que iba a ser el documental, tuve contacto con él. Yo había trabajado con unos tracks temporales que, que, era música que utilicé que rondó, o sea, que rondaba por, allá por los años 60, era una especie de, era Jimmy Smith, en pocas palabras. Ok. Y sabía, y yo creo que tuve claro desde un inicio que la persona que más podía, no emular, porque no quería que emulara, ¿no?, pero que podía darle ese sentido musical a la película, era Alejandro, él de pronto dijo, no, pues va, me gustó el docu, me gusta la idea de participar y, y bueno, pues estuvimos trabajando juntos y, y pues tú ya escuchaste el resultado, ¿no? O sea, la música es un factor súper importante porque, por un lado, como comenté ahí en la, en la sesión esta de la función de un ofiste, lo que se buscaba un poco a través de, de este estilo musical era, era no caer en el cliché o en, o en la, bueno, por un lado, en la música folclórica por los sitios donde se desarrollan estos torneos y, por otro lado, no caer en el, en este cliché del hip hop, ¿no?, que ahora va de la mano con el box, entonces era buscar la manera de, de darle otro enfoque y enriquecer un poco la, lo que era la película. Ok. 12 Onzas está en Ambulante, pero, ¿en qué otros festivales está, ha estado participando o participará? 12 Onzas participó, bueno, estuvo en la gala de clausura del Festival de Cine de Monterrey, este año, bueno, el año pasado fue, fue... ¡Qué bien! Sí. Festival de Cine de Monterrey, es la primera vez que un trabajo de patrocinada está en el Festival de Cine de Monterrey. Sí, y la verdad fue un año muy golpeado para la ciudad de Monterrey, ese, ese año nos cayó el Alex, el huracán Alex, que arrasó con todas las, las vías principales de la ciudad y otras muchas áreas de la ciudad y, y por otro lado, bueno, estaba, estaba, iba en aumento esta situación de violencia que se ha ido acrecentando en la ciudad, entonces, digo, y era el año del bicentenario. Además. Entonces, con estos factores en la mesa, pues me invitan a participar, ya que México es el país invitado, y a mí me, 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 me pareció genial la invitación y me resultó muy coherente que yo habiendo filmado en la ciudad de Monterrey un año antes, al presentar la película en este festival, quedaba como testimonio que no, no, o sea, sin importar la crisis tanto meteorológica como de violencia que estuviera habiendo en la ciudad, todavía podíamos salir a filmar en las calles. Entonces, sí quedaba, quedaba claro esto y para, y al ser la gala de clausura a mí se me hizo como emblemático, ¿no? Era como que un mensaje a todos, porque de pronto mucha gente se ha estado saliendo de la ciudad por lo mismo, por estas situaciones, y bueno, pues quedó ahí como un, como un testimonio. A partir de ahí la película participa en el Festival de Cine de Morelia, y bueno, a partir de esta invitación el programador que, bueno, Ricardo Giraldo y el equipo de ambulantes ven la película y es donde me invitan a participar en la gira. Fantástico. Pues, Pato Serna, muchísimas gracias por esta breve entrevista que conces para 201. Ajá. Y, pues, ya tocaste el perro. Freícale. Sí, está buenísimo. Ya, ya lo he tocado antes. Es de Carlos Kubli, gestor cultural que nos abre las puertas de su casa para hacer estas entrevistas, que es la estrella de la noche, siempre que lo saca, a todo el mundo le encanta. Sí. Pero es un poco traviesón, entonces, llegó la hora de guardarlo. Qué buena onda que me invitas que nos entrevista, Pato. A la maleza. A la maleza. Gracias, Pato. A ti. A la maleza. Gracias.